Como medio depresivo Medio depresivo estaba ¿Ustedes tenían algún tipo de contagio? Sí, yo no lo llamaba A pesar de estar separado, ¿ustedes mantenían? ¿No tenían ningún tipo de problema? A lo primero tenían algún problemita, pero después ya él Le ha superado eso ¿Y en el momento que ustedes mantuvieron la relación que estuvieron juntos Él dio algún tipo de indicio de que podría hacer esto en algún momento? Bueno, en algún momento, sí ¿Y él lo decía? ¿Qué lo iba a hacer? Intentó ¿Intentó hacerlo? Sí ¿Pero era una persona normal que tú puedas decir? Sí, él era muy simpático, muy humilde con toda la gente Era muy bueno, con todas las personas La gente lo quería muchísimo Muy trabajador